Azulupo, Trocalaña, 2023, La Cripta Studios, Capuchas, Daniel, mi hermanico, VMC Warriors, trata de domarlo cabrón, trata de arrancarlo, por Dios. Ya no me llaman ni pa' cantar en mi barrio, pero mi gente sabe que soy legendario, posiblemente salga yo en el telediario, tal vez en el diario, me suda la polla el horario, y el año, porque soy de antaño, iba a caza, yo rabona y caño, ahora bebo cañas, me cago en la pestaño, la entro algo en la calle y la pestaña ya cerró, el bar también cerró, me cago en Dios, ¿qué voy a hacer bro? El chaval de niño la arruina de cerca vio, maldita sea la madre que me parió, buscaba el gol y al travesaño dio, ella no tenía el diuyo, viendo UFC en el gol, vais lentos como la onda de Paul, no policía, sí polidíastas, que no, a las 7 canta el gallo y a las 12 ruiseñor, a 60 el pollo pero ese no cantó, esta es pa' misaje el potro de la prendió, primo dame uno y lo convierto yo en dos, no quieren que haga conciertos pues les fundo yo a dos, el día que se canse potro suelta la coz, como mi abuelo se cansó de coger aza de ayoz, Kevin canta el chico para esa mala voz, se sostiene, últimamente to' tapene, pero la vida va y viene, hace tiempo no uso el peine, la centró con el empeine, celebrando el gol parecía Juan Román Riquelme, Alfonso Joma, Alquiza capa Madrid-Kelme, día tras día no dejó de sorprenderme, polla récord cicatriz, esta es pa' ti padre, alma mis perros, madre, válgame, ahora todos quieren ser Kylian Mbappé, en tostadas les unto parece empate, ella partió el cárter y yo hace tiempo derrape, porra extensible o bate, jorranjo se canse coparse, la bola iba pa' Marte, conoce a Marto el martes, me dio patada un miércoles, entré en cólera me entró Dolores, ahora con capuchas vienen tiempos mucho mejores, siempre me gustó pintar la vida de mil colores, este autópedo pintado cuadros yo con pinceles, a veces mala suerte pernozando en los cuarteles, más rapero que yo si no salgo en los carteles, no tengo cheles y respeto mis leyes, sierra, valle, Dani nunca me faltes, estoy cansado y he llorado mil mares, me he puesto ciego en el océano tantas veces, que el campo está quemado y la hierba ya no crece, volver a volver lo dije tantas veces, volver a los inicios y nacer el mequetrefe, le hago la 12-13, FUG 13-12 Iñaki, el patriarca UMC, lo saben hasta en la capi, cape a los toti, loris capirosi en la Ducati, bonasera chati, calaña for the party, en tu party monto el jari, dentro de poco yo me hago el araquiri, wey, ja 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 ja, pero no sea jajaja que marido,dri б